Bien, estuve con Carlos Petón, conocido como Petón Bisinguerra, un hombre que le apostó hace 10 años a la ciudad de Mar del Plata, que levantó lo que era el Teatro Vitorio que estaba destruido, lo hizo todo nuevo, y toda gente de Mar del Plata ha creado muchísimas cosas y sigue dando trabajo. Así que bueno, en Mar del Plata... Sí, es interesante además que hace producciones todo el año, con gente de Mar del Plata y para Mar del Plata eso es muy importante. Bueno, y además sabés que hace muchas cosas solidarias, realmente tiene las puertas abiertas del teatro para un montón de acciones del bien común. Así que bueno, me parece interesante que lo recordemos, quienes lo conocemos, un repaso de su trayectoria y para los que no lo conocen, este es Carlos Petón Bisinguerra. Hola, ¿cómo están? Gracias. Gracias por venir a nuestra casa, al Teatro Victoria. Muy feliz, muy feliz. No pensamos que estos 10 años nos encontramos con premios, con infantiles de muchos nombres, muy lindos en Mar del Plata, todo el mundo habla de los infantiles, de la escuela, de comedia musical. La verdad que es un sueño lo que estoy cumpliendo. Un sueño que se cumplió. Por allí estamos viendo imágenes de un video que te hizo la gente como un homenaje, porque todo empezó cuando apostaste a remodelar este Teatro Victoria, ¿no? Con un esfuerzo enorme. Sí. Bueno, nosotros, vos sabés que somos una familia de teatro. Está mi esposa, mis hijos. En un momento yo vine a Mar del Plata por mi primo hermano, que gracias a él estoy acá, Marcelo Iripino. Estuvimos tres años juntos haciendo obras con Marce, infantiles también. Y bueno, hicimos la remodelación del teatro. Primero, bueno, hicimos un teatro que fue muy lindo, porque vos te acordás que esto era un antro, era un lugar de mala reputación. Nosotros vinimos, tiramos todo abajo, hicimos un teatro primero, que no era tan infantil como lo ves ahora. Tenía otra estructura. Y después, bueno, hicimos la remodelación, donde vino Carmen Marvieri, Moria Kazan, Chipolitaque, amigos. Y ahí, bueno... Todos dándote un empujón a este proyecto que recién comenzaba, ¿no? Exactamente. Era un comienzo para nosotros muy fuerte, porque teníamos que aprender también, porque en la vida todo se aprende. No eran tiempos muy fáciles. No, no eran tiempos muy fáciles. De hecho, nosotros, gracias al apoyo de mi familia también, y de amigos, amigos como Leandro Bisoná, Indy Marini, bueno, muchos chicos de Mar del Plata, que desde el primer momento, que yo era el primo de, estuvieron conmigo. Y ellos también empujaron, ayudaron con la prensa, como vos en este momento, que yo te agradezco tanto con el corazón, porque sin ustedes nosotros no nos conocen. ¿Cómo responde la gente de Mar del Plata a las obras de Mar del Plata? Muy bien. Nosotros, bueno, ya hace 10 años cumplimos. Siempre llenamos. Ahora estamos en un momento que ya, desde el año pasado, la estamos remando. Y vos no lo decís, pero lo voy a decir yo. Sabemos que ustedes hacen funciones solidarias, que traen chicos de los barrios. Ahí cumplís una enorme labor con tu producción también. Más de 20.000 niños de todos los barrios carenciados, comedores, ONG, asociaciones, han pasado que, de hecho, bueno, ya tuvimos también la semana que pasó. Y siempre han venido, en todos los teatros que estuvo Petón Producciones, siempre hubo niños que necesitaban ver las obras. Y nada, eso es algo de uno. Yo siempre digo que sale de uno. Me llaman, en este momento cualquier persona, y nos dicen, tenemos una escuela de chicos, y acá están abiertas las puertas. Sabemos eso, sabemos que lo hace Petón. Bueno, muchas gracias por este encuentro. Te pongo como ejemplo de las personas que construyen Mar del Plata día a día, y sembrando, siempre sembrando. Muchas gracias a ustedes, y quiero hacer hincapié en algo. Agradecemos a Mar del Plata, creemos en el jurado Estrella de Mar. Nosotros, el último Estrella de Mar que habíamos ganado con el Infantil TUC fue en el año 2015, y volvimos a ganar recién ahora con Derech, el Príncipe Azul, que me emocioné mucho, con nenes chiquitos, nenes de 8 y 10 años. Y agradecerles a ellos porque nos dieron un mimo al alma, al corazón. Y esas, como también el faro de oro que les dieron a los chicos de la escuela encantada. Esas cosas hacen que los niños crean y sigan pensando en sus sueños, como lo hice yo, y lo cumplí.